Trabajando desde hace tiempo en esta nueva edición de nuestras fiestas patronales. Año a año hemos tratado de trabajar con nuestras tradiciones y en esto de volver a trabajar con nuestras tradiciones también significa el respeto por la tradición religiosa que están aferradas a la localidad de San Pedro. Hoy tenemos el fogón como se denomina en el fogón de San Pedro y San Pablo. Y viva San Pedro y San Pablo entonces, hoy. Después de la misa, de la última misa de la novena, a partir de aproximadamente 20 a 30, la gente ya se congrega y el sacerdote para dar la bendición, un espectáculo inicial y bueno, y va a comenzar la quema del fogón. Un espectáculo folclórico y artístico con las academias locales, también con el dúo Sumampa, con los Quiscaludos, con Azul Marino, para el cierre bailable que los jóvenes siempre los requieren. Y el fogón continúa hoy, desde hoy hasta mañana. ¿Por qué? Porque en la madrugada se va a estar avivando el fogón, ya que en el mismo predio de la avenida se realiza mañana el desfile cívico institucional. Con nuestra feria que va a estar trabajando esta noche y mañana a la mañana y al mediodía con las comidas típicas, con las batatas asadas y con las tortas al rescoldo, ¿no? Que todo se va a realizar con la ceniza del mismo fogón y avivando eso. En el desfile participan todas nuestras instituciones, la departamental San Alberto, como así también participa la unidad penitenciaria. Y los bomberos voluntarios de la ciudad de Villa Dolores. Entonces, bueno, trabajando, contentos, porque el tiempo está mucho mejor. Un trabajo de hace mucho tiempo. Y bueno, aquí viene llegando el profesor, el artista, digamos, más que profesor, quien ha realizado la confección del diablo este año de una forma espectacular. Te digo que a partir del mediodía ya está todo el predio cerrado para los autos y la gente ya puede concurrir porque ya va a estar colocado ese trabajo artístico digno de ser visto de día y sacarse fotos y demás. Y ya va a estar la feria a partir de las 15 horas trabajando hoy todo el día. A la noche y mañana, a la mañana aproximadamente hasta las 14 para después desplazarnos a la plaza central donde se realiza lógicamente la tradicional procesión con el párroco Barrera. ¿El desfile a qué hora comenzará mañana jueves? 10, 30 horas. Sobre Avenida Morillo, sobre el mismo predio donde se va a realizar la avenida Pegado al Fogón, ¿verdad? ¿La cooperativa Sendo también participará de este desfile? Sí, la cooperativa Sendo también participa de INAT. Siempre la colaboración de todas las instituciones de Villa Dolores, es lo que nosotros solicitamos siempre, siempre colaborando, así que estamos muy agradecidos. Bueno, entonces, repetimos, entonces hoy, esta noche, a partir de la hora 21 aproximadamente, la quema del fogón y la quema del diablo, ¿no? La quema del fogón y la quema del diablo, que sabe costar para quemarlo a ese chino, pero lo vamos a quemar. Es una pena por el trabajo, pero también hay toda una puesta en marcha ahí delante del fogón artística en cuanto a lo que significa el bien y el mal, ¿no? Y, bueno, las puertas de San Pedro abiertas para toda la región, para que todos vengan a disfrutar, sepan que esta noche van a tener todo tipo de comidas calentitas, con mesas, con sillas, con un patio de comidas, para que la gente se siente a disfrutar y a ver ese espectáculo. ¡Gracias!